Dar la más cordial bienvenida a la doctora Carmen Eva González para tocar un tema que me parece muy importante y quizás usted está teniendo ese problema en casa con los niños la sobrecarga de tareas en lo que se refiere este problema por el coronavirus, la suspensión de las clases Doctora, primeramente, muy buenos días, gracias por estar en la revista ¿Cómo está Ronald? Buenos días Bueno, acá nosotros para poder, como autoridades también hacer cumplir, instar a las instituciones a que cumplan a los estamentos que llegan de parte del Estado de parte de las instituciones estatales y bueno, en este caso lo que tiene que ver es con el sistema educativo he recibido yo personalmente como autoridad he recibido muchas quejas de muchos padres de familia en razón de que se les están sobrecargando de tareas a los niños tomemos en cuenta que esta cuarentena ya está afectando a los niños el hecho de estar encerrados en su casa entonces el niño que está siempre con esa vitalidad y juegan y corren y tantas cosas esta vez están restringidos a poder desplazarse de esa manera y aparte, por una parte eso por otra parte la alimentación hay hogares que verdaderamente no tienen que dar de alimentación a sus hijos hay niños que están siendo afectados por la escasez de alimentos hay muchas familias que están pasando esta crisis la mayoría de las familias entonces, y sobre esto que viene la sobrecarga de las tareas hay en algunos colegios especialmente los particulares ya se les están sobrecargando por día les están, les mandan por 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 whatsapp la cantidad de tareas a los niños una, una, un docente otro docente hay un comunicado en sí, doctora que partió justamente del Ministerio de Educación vamos a pedir la producción que nos ponga por favor porque esto queremos compartir con los amigos televidentes porque de esto viene la preocupación también de la doctora por supuesto hablé yo con el viceministro y con el ministro también de Educación ahí está justamente y me mandaron ese comunicado quienes tienen que hacer cumplir esta esta ordenanza, este comunicado son los directores departamentales de Educación y los directores distritales entonces, ahí es instructiva de parte del Ministerio y por otra parte no es solamente lo que instruye el Ministerio a través de ese comunicado por otra parte están buscando comenta el ministro y lo hizo público el día de ayer ya en una conferencia de prensa están buscando terapias psicológicas ver la mejor terapia psicológica para asistir a algunos niños que ya en algunos hogares sí los necesitan porque este sistema de la cuarentena está afectando también por una parte psicológicamente a los niños entonces el Ministerio está viendo la mejor el mejor sistema terapéutico para poder asistir a los niños en sus hogares ya puede ser vía internet puede ser a través de la televisión no sé yo creo que ellos van a ver la mejor el mejor sistema de asistencia a los niños en este tipo de terapias psicológicas entonces pero hay que tener en cuenta la recarga de tareas quiero yo instar a la directora departamental de educación que instruya a sus directores distritales a que estos directores distritales instruyan a sus directores de unidades educativas a no dar sobrecarga de tareas a los niños los niños están pasando por una crisis en este momento debido a la cuarentena y no se los puede saturar de tareas oiga hay que ser un poco también pensar en nuestra niñez como les dije es la parte fundamental la parte que más está siendo afectada por esta cuarentena y los docentes no pueden sobrecargarles de tareas claro porque hay que tomar en cuenta un aspecto también si bien hasta este 15 de abril la determinación no es cierto hasta el 15 de abril el tema no digo de la cuarentena de la cuarentena pero ojo no es que se va a terminar ahí hay la posibilidad para que esto se amplíe entonces obviamente ahí ellos los profesores tienen que tomar en cuenta este aspecto ellos estarán no o sea hay que entender esta situación que es una situación bastante complicada que ojo no lo solamente es acá en nuestro departamento es a nivel mundial es a nivel mundial y tomemos en cuenta la cantidad de infectados que tenemos ya en el departamento cuando para ser un departamento pequeño bueno es un número grandioso y donde la gente tiene que pensar en esta situación las muestras los resultados de estos laboratorios tardan en llegar no sabemos cuántos infectados más habrán y para ello convoco nuevamente a la ciudadanía permanezca en casa protejan a su familia que es lo mejor que puedan hacer permaneciendo en casa porque la cantidad de infectados acá en el departamento Pando en razón a la población que tenemos es ya grandiosa sin duda eso nos llama la atención muchísimas gracias doctora por habernos visitado y entendemos la preocupación al igual que esa preocupación seguramente la tienen muchos papás